Y estamos de regreso para conversar con el economista Jaime Zambrano, director distrital centro-sur de la zona 8 del MIES. Bienvenido, economista. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Buenos días. Agradecerles a ustedes por la invitación. Buenos días, economista. Gracias por estar con nosotros. Preguntarle cuáles son los equipos de protección que activó el MIES para los afectados por la explosión en Cristo del Consuelo. Bueno, dentro de ello nosotros estuvimos, pues, desde el día uno, por orden, obviamente, de nuestro ministro Esteban Bernal. Nos activamos el mismo día que sucedió, donde pudimos activar analistas de desarrollo infantil, pudimos activar psicólogos, técnicos psicólogos del MIES, activamos también educadores decreciendo con nuestros hijos, activamos también las modalidades de protección especial, las modalidades de adulto mayor, las modalidades de discapacidad, en un conjunto para poder nosotros abordar a todas las familias damnificadas. ¿Cuál es la cantidad de familias afectadas por esta explosión economista? ¿Y de qué manera, en estos programas que usted nos acaba de mencionar, de qué manera es el trabajo que van a realizar? ¿Van a hacerlo puerta a puerta? ¿Van a hacerlo algo comunitario? Bueno, dentro de ello, dentro de la información que nosotros hemos recaudado en el sitio, son 117 personas afectadas, ¿no? Personas afectadas tanto directamente o indirectamente. Nosotros ya como institución, el día martes tuvimos la visita de nuestro ministro y pudimos hacer entrega, él pudo constatar, de hacer la entrega de kits de alimentos, kits de bioseguridad, kits de aseo personal, también donde pudimos entregar homenajes de hogar, pudimos entregar también unas camas, también pudimos entregar unas puertas, kits de vestimenta, donde pudimos nosotros ayudar a las familias. ¿Habrá alguna ayuda de instituciones privadas o públicas con las que ustedes obviamente puedan tener convenio para poder facilitar o ayudar a las familias afectadas? Claro, por supuesto. Nosotros hemos venido trabajando en conjunto con las entidades privadas y no solamente una sola vez, lo estamos realizando. En estos momentos seguimos haciendo gestiones para poder seguir ayudando a las personas del lugar, ¿no? Igual, esto es un trabajo que lo hemos hecho en conjunto con la coordinación zonal y obviamente con las organizaciones también sociales, civiles y con las entidades privadas. Esto es un trabajo en equipo en donde hemos podido nosotros seguir ayudando a estas personas. Ustedes como Mies también trabajan en conjunto con el municipio de Guayaquil. Tengo entendido que también están ellos aceptando ayudas humanitarias para poder obviamente, de cierta manera, colaborar con las familias afectadas. ¿Ustedes lo van a hacer de igual forma o solamente se van a basar en el plan que ustedes han constituido en conjunto con la coordinación zonal? Bueno, en el tema con el municipio de Guayaquil, hemos estado trabajando en una mesa técnica donde el gobernador nos ha citado durante todos los días, desde el día uno nos ha citado durante todos los días a unas mesas técnicas para seguir levantando información y obviamente para seguir trabajando en beneficio de las personas que han sentido este daño. Lo importante acá es poder seguir teniendo esta unión como ecuatorianos ante estos sucesos. Ustedes me comentaba, economista, en un principio que van a trabajar y van a apuntar al área psicológica. Sobre todo porque hay que entender que estas familias, si bien es cierto, han sido afectadas directamente por la explosión, también está el hecho de vivir con temor en este tipo de barrios o comunidades en donde constantemente la delincuencia es el pan de cada día. ¿Cómo van a trabajar ustedes en este aspecto? Sobre todo porque estamos hablando de familias con niños, familias que tal vez no son directamente involucradas en estos hechos delincuenciales, pero que fueron afectadas, fueron daños colaterales. ¿Cómo van a trabajar ustedes en este aspecto? Claro que sí, Marta. Mire, recordemos que existen damnificados y personas afectadas. Los damnificados son personas que han tenido un daño mucho más severo en cuestiones materiales y obviamente hasta de pérdidas humanas. Y afectados es donde entran personas que han tenido el daño psicológico, en donde nosotros ya estamos abordando, estamos trabajando con los psicólogos, con los técnicos de nuestra institución, tanto de la dirección distrital como de la zonal. Y asimismo también estamos en constantes conversaciones con otros tipos de organizaciones, en donde ellos también cuentan con técnicos psicológicos para poder abordar a muchas más personas que lo necesitan. Dentro de ellos también nosotros, por ejemplo, nos hemos encontrado, ya indicaba el ministro, que nos hemos encontrado con personas, con mujeres gestantes, en donde también ya van a ser, esta persona gestante, esta mujer gestante, va a ser partícipe del bono de mil días, del bono de infancia con futuro, en donde va a recibir el bono de mil días. Asimismo también tenemos el caso, por ejemplo, de un niño con discapacidad, en donde tiene problemas auditivos, y en donde ya le estamos dando el seguimiento en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, para que puedan ayudarles, obviamente, o a generarles internet de discapacidad. Y ahí, obviamente, el siguiente paso es de que nosotros también podamos entregarles la ayuda como mides. Perfecto, economista. Y finalmente, ¿cuáles son los puestos de mando donde se estará gestionando esta ayuda a los familiares, a las personas danificadas, a las personas afectadas por esta explosión de Cristo del Consuelo? Y, o si van a estar aceptando ayuda a lo mejor de empresas públicas o de empresas privadas, que quisieran, obviamente, colaborar con ustedes como Ministerio. ¿Dónde van a estar ustedes en este colocado? Bueno, nosotros, nosotros, en realidad, incluso estamos con carpas afuera, estamos con carpas ahí mismo, al pie de donde sucedió el tema de la explosión. Estamos con carpas del Ministerio. Estamos, incluso, probablemente hoy, vamos a tener la ayuda de una fundación en donde van a llevar también técnicos, psicólogos y otras ayudas más, en donde podamos también nosotros seguir aportando con las personas danificadas. Y, asimismo, también a las personas que, de pronto, pues, quieren hacer su colaboración, pues, estamos prestos en que se pongan en contacto con nosotros o con la coordinación zonal, ya sea en el norte o sea acá en el centro, para nosotros así poder seguir ayudando. Perfecto, economista. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por habernos dado la información para toda la ciudadanía. No, más bien te agradezco muchísimo, Marta, por la invitación y, asimismo, agradecerles a todo el equipo técnico del Ministerio. En realidad, hemos estado activados desde el día uno por disposición, pues, de nuestro ministro Esteban Bernal y, obviamente, él acudió acá en representación de nuestro presidente Guillermo Lazo y agradecerles también, asimismo, a todas las personas. Esto es, como lo dice el ministro, esto es el abrazo social, en donde, cuando suceden estos tipos de eventos, tenemos que estar todos los ecuatorianos unidos para poder seguir saliendo adelante, ¿no? Y algo que también sería muy importante, Marta, es de que nosotros, como institución, antes de terminar la entrevista, como institución, tenemos el Crédito de Desarrollo Humano. Bueno, nosotros contamos con las ferias del encuentro, en donde apoyamos a nuestras emprendedoras para que puedan salir adelante. Las apoyamos con capacitación y, obviamente, con el crédito. Son las ferias del encuentro en donde es una de las maneras en donde nuestras emprendedoras puedan expender sus productos y, asimismo, también puedan ellos salir adelante. Es una de las mejores maneras, yo siempre he dicho que una de las mejores maneras de poder salir adelante como ciudad, como país, o como provincia, es el emprendimiento. Y, obviamente, tienen el apoyo del gobierno nacional. Y, obviamente, también, asimismo, vamos a estar pendientes en el Cristo del Consuelo con las personas que, de pronto, tenían su emprendimiento y no han podido ellos, en estos momentos, pues, han perdido prácticamente su negocio. Vamos a tratar de, también nos estamos poniendo en contacto para ver la manera de que ellos también puedan acceder al tema del crédito de desarrollo humano y darles esa capacitación, potenciar su emprendimiento para que ellos puedan salir adelante y empezar desde cero. Muy bien. Muchísimas gracias, economista. Jaime Zambrano, director distrital Centro Sur de la Zona 8 del MIES. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Marta. Buen día. Bendiciones. Gracias.